José María Román y el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, han presentado los nuevos vehículos y herramientas del servicio de limpieza viaria que han sido adquiridos por la empresa concesionaria del servicio dentro de las mejoras ofertadas en el proceso de licitación. Entre las mejoras que hoy se han presentado se encuentran la renovación de babeleras y nuevos contenedores para eventos y la adquisición de 45 nuevos vehículos, entre ellos tres barredoras mecánicas, dos camiones cisterna, un furgón hidrolimpiador, seis vehículos eléctricos hidrolimpiadores y 30 triciclos eléctricos para el desplazamiento de los trabajadores, además de nuevos sopladores, cortafilos y pequeñas herramientas. Hoy la verdad que muy muy contento, ayer aprobábamos el nuevo contrato de residuos de la ciudad y justo un día después, que hablábamos también de la ampliación del contrato de Evertreza, justo un día después estamos aquí también con la presentación de la gran parte de la nueva, bueno, la totalidad de la nueva maquinaria del nuevo contrato Evertreza que tiene ya unos meses y que como siempre decimos tarda una temporadita en venir ahora la maquinaria, ya sea la gente yo creo que ya conoce la la bicicleta eléctrica que se ven por toda la por toda la ciudad que ha supuesto un cambio yo creo en el servicio también y para los trabajadores y las trabajadoras de Evertreza que por supuesto también hay que tener detalles de que cada vez hay muchas más trabajadoras que es algo que poquito a poco vamos avanzando también y bueno y hoy aquí bueno está puesta en escena que siempre gusta también también un poco por poner en valor el trabajo que realizan todos estos compañeros y compañeras del servicio y que se vea también el esfuerzo que cuando hablamos de estos nuevos contratos, estos contratos los que duplicamos el servicio en el que traemos nueva maquinaria, maquinaria eléctrica, maquinaria mucho más ecológica pues bueno esta puesta en escena también sirve un poco para para que veamos lo que se está trabajando por esta ciudad. Otras mejoras incluidas en el nuevo contrato han sido la ampliación de sectores y periodicidad del servicio de tal forma que todas las barriadas de Chiclana ya son objeto de limpieza de lunes a viernes cuando en el anterior contrato eran días alternos. Asimismo se ha aumentado el número de plazas que cuenta con el servicio de baldeo así como la frecuencia del baldeo de acerados gracias a la incorporación de los dos camiones cisterna además del aumento de frecuencia de barrido en zonas residenciales y la renovación de las papeleras por otras con un diseño más moderno y dotadas de cenicero. Hace 20 años no tener servicio de limpieza a tener ahora un servicio de limpieza que abarca toda la ciudad yo creo que además cuando se preguntan en las encuestas oye qué opinión te merece la limpieza en Chiclana y tal las opiniones van mejorando significativamente y la nota media es de un notable no por tanto de un bien de un notable por tanto estamos hablando de de cómo el conjunto de Bertresa está haciendo un gran servicio con medios mecánicos modernos y luego además con un tema también importante que lo tienen que tener una página en la página web no que es un servicio de feedback de recibir y recibir consulta de sugerencias y de los correspondientes ajustes que nos hace hacer las cosas yo creo que cada vez mejor de modo que esto es un paso importante y está muy bien que que se presente toda maquinaria y una parte de los efectivos porque el reto está en sus labores cotidianas pero que hay una gran plantilla más de 50 personas ya 66 66 personas el nuevo contrato que fue aprobado el pasado año ha pasado de 2 con 4 a 3,6 millones anuales tiene una duración de cuatro años prorrogables por uno más y que supone un total de 18 millones de euros aunque también prevé un crecimiento de hasta un 20% en relación al crecimiento poblacional lo que implicaría hasta 4 con 3 millones anuales además incluía una inversión de 2 con 3 millones de euros en maquinaria nueva y el incremento de 14 trabajadores que pueden llevar a cabo estos trabajos a diario en todas las barriadas de la ciudad josemari comenzó cuando empezamos en el 97 él comenzó con muy pocos medios y él él es una persona que puede contar como nadie como ha ido incrementándose los medios el personal y todo el radio de cobertura e incluso además de la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia porque aquí estamos hablando de una frecuencia diaria frente a bueno a otros gobiernos que lo que dijeron es vamos a ahorrar y vamos a limpiar xilana un día sí un día no las cosas las cosas no pueden funcionar así si queremos tener un centro comercial abierto competitivo una ciudad donde venga la gente a pasear pues tenemos que hacer la atractiva con la limpieza con la jardinería con los ocios con los bares y con el comercio y eso al final lo que se está generando así que muy agradecido en fin yo espero que no roberto que sigan trabajando como hasta ahora que ya lo que queda por venir a personas que sigáis comprometidos con xilana